Michael Bolton Ahí está ahora Con esta noche No hay con quien bailar este tema acá Hablando de seducción La música Es un tema que seduca A ver que se dice Para apretar Este tema es para bailar bien apretadito No me digas Un shampoo de por medio, rosas rojas, arístides Ahora lo que vamos a decir Que vuelvan los lentos Que vuelvan los lentos Por favor Y con Michael Bolton sonando Me manda un saludo a Pablito Quintana Que no pudo venir Que estuvo grabando la Polar Deportiva Y dice, viste que estamos escuchando Y no haciendo cucharita Pero que gira No le creo Pablito está haciendo cucharita Todo puede pasar en música con interferencia Todo puede pasar No me toques, arístides No le pincen jabón en polvo No le hagas caso, Ariel Ahí está Ahí arrancó Parecía que no Esto es Igualdad Raperón Un rapero De Morón Provincia de Buenos Aires No te escondas Así es la vida Solo se esconde los que no encuentran salida Quédate tranquila Le chances a tus días La solución es fácil Ignora lo que te digan Que no podés O por qué vestís así Que no debés Mejor salir de aquí No escuches y demoras Hasta cruzarte con un gil Sin la regla sobre el voto No hagas caso Vos seguís La lucha no es por uno Es lucha mundial No discrimines No critiques nunca más Nunca digas nunca Esa frase es muy actual Pero hay que cambiar las reglas Si te da para luchar La lucha no es por uno Es lucha mundial No discrimines No critiques nunca más Nunca digas nunca Esa frase es muy actual Pero hay que cambiar las reglas Si te da para luchar Raperón Igualdad Es un rapero de Morón La verdad que no lo conocía Me llegó a mí A través Yo no la canto porque no la conozco Me llegó a mí a través del Whatsapp Escucha el programa por internet Me dice ¿Podemos poner un poquito de rap? ¿Por qué no? Igualmente me encantó Muy lindo teño Igualdad Raperón Exclusivo De Stata Show Solo se llevan por el otro Porque encima hay muchos más Pero vos seguí adelante Yo te digo este consejo Y no me cuesta en prensa ¡Andale a Ken! ¡Bravo! ¡Andale a Ken! ¡Bravo! Y con los caballeros de la quema Y fulano de nadie Estamos terminando música Con interferencia Cuando ya pasaron 36 minutos A las 11 de la noche ¿Cómo pasa el tiempo señores? Impresionante ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo de Tucumán? ¡Tucumán! 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 Perdiendo 2 a 0 ¡Tucumán! Atlético de Tucumán Árbitro de Tucumán ¡Gremio! Los goles a los 34 minutos Allison Y a los 55 Everton Sigue perdiendo 2 a 0 Y jugando Bastante mal Listo Perfecto Perfecto ¿Los caballeros de la quema Se asustaron y se fueron? No Siguen, ¿no? Ahí está Perfecto Señores Con fulano de nadie Nos vamos a ir A la ¿Te acertes anda? ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno Igualmente hasta la medianoche Ah Estamos esperando Que te comuniques Al 152-810-970 Que cuentes tu técnica de seducción En el próximo bloque Te vamos a dar Las 10 mejores formas Los 10 mejores consejos De técnica de seducción Aquí en el Tata Show Comunicate 152-810-970 Son las 5 y Palermo Tiene poco que contar En casa hay dos vinos Si prometes Que no te enamoras Subimos a un taxi Fantasma Asomaba los hicos del sol Otra noche Otra almohada Lejos del nido Y yo Sin caparazón Siempre esta pata de palo Fue más zorra Que mi corazón Y así quedamos Fulanos De nadie De nadie Y está jodido mojarle Una oreja a la soledad Digamos poco Preciosa Y brindemos Por lo que viene y se va Estás escuchando El Tata Show Con Marcelo Martino En el aire de Rosario Radio La Red Rosario 98.3 Lo que pasa es